Te no he digno en tu delante, patróncita me tené Cariñoso fiel amante, a tus plantas otra vez Te no he digno en tu delante, patróncita me tené Cariñoso fiel amante, a tus plantas otra vez En mi cari te traigo solor, en mis labios el dulce melal En mi alma que tu alma enrujó, la pasión del cunumiletrao En mi cari te traigo solor, en mis labios el dulce melal En mi alma que tu alma enrujó, la pasión del cunumiletrao Con mi soy me gusta servir, contento estoy con mi modo de vivir Nuevo patrón, me acabo de aire Tu corazón, carnaval del carnaval En mi cariño te traigo solor, en mis labios el dulce melal En mi alma que tu alma enrujó, en mi alma que tu alma enrujó, la pasión del cunumiletrao Con un unisoy, me gusta servir, contento estoy con mi modo de vivir Nuevo patrón, me acabo de aire Tu corazón, carnaval del carnaval Tu corazón, carnaval del cunumiletrao